...de su presentación en este escenario. Bienvenida a este escenario de la fiesta del provinciano en la ciudad de Berizo, Jolly Campos. Quisiera que el sur esté en todas partes y que la lluvia se quede pintada en el aire encontrar la felicidad todo el tiempo y los gritos del pueblo en silencio el mundo no puede cumplir sus sueños difícil será encontrar lo que anhelo en algún rincón ella estaba herida pero puede ayudarme a encontrar la salida la esperanza la esperanza la esperanza descubrí que tenía mucho pero entendí que otros tienen demás en la calle sonrisas de tierra en pantallas miradas de hiedra y el vientre cambió su lugar la muerte quiso que no viviera paz la vida no pudo olvidar la justicia 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 La alegría, la alegría Muchísimas gracias, buenas noches, qué alegría, qué alegría poder estar en este escenario, compartir con ustedes nuestras canciones. Soy de la provincia de Chubut, he tenido el hermoso regalo de vivir por estas zonas en la ciudad de La Plata, viví muchos años, también conocí Berizo y han sido estas ciudades muy importantes para mí, me han marcado en esos años que tuve la posibilidad de vivir por acá. De hecho, Pablo Vignati en El Bombo me está acompañando gracias a esos años que he tenido la posibilidad de estar acá. Después me fui para Buenos Aires y allí me encontré con Pablo Rogers, que esta noche me acompaña en el violín, y José Miguel, alias J, en el bajo. Y muy contentos, muy felices de compartir con ustedes estas canciones que hacen parte de mi disco Flor del Cemento. Espero que desde sus casas estén preparados y preparadas para bailar una zambita. He de seguir. ¡Gracias! Solo quedé, ayer se fue, mi negra amada y se rompió la puerta de mi corazón, porque yo tanto la quería. Solo quedé, ayer se fue, mi gran amor, de mi corazón, porque yo tanto la quería. Solo quedé, ayer se fue, mi gran amor. Herido el sol, guardo su luz, apresuró la tarde y se quedó escondida, siente mi dolor. Por eso no quiere mirarme, herido está, llorando está, guardo su luz, siente mi dolor. Por eso no quiere mirarme, herido está, llorando está, guardo su luz. Seguiré buscando en otros brazos un poco de amor, para entregarle todo lo que ha despreciado. Tu corazón amaneceré, sintiéndome otra vez querido, empezaré con otro amor, te olvidaré. Todos los recuerdos tuyos pronto se habrán ido, corazón, empezaré con otro amor, te olvidaré. ¡Gracias por ver el video! Canción que ayer me regaló tu voz de niña para conquistarme, hoy me trae recuerdos y me anuda la garganta, canción que ayer me regaló tu suave voz. He de seguir, aunque no estés, me arrancaré del pecho todos los recuerdos, volveré a empezar con alguien que no me abandone. He de seguir, aunque no estés, continuaré. Continuaré, volveré a empezar con alguien que no me abandone. He de seguir, aunque no estés, continuaré. Seguiré buscando en otros brazos un poco de amor, para entregarle todo lo que ha despreciado. Tu corazón amaneceré, sintiéndome otra vez querido, empezaré con otro amor, te olvidaré. Todos los recuerdos tuyos pronto se habrán ido, corazón, empezaré con otro amor, te olvidaré. Bueno, espero que sigan con los pañuelitos en mano, porque les cuento que Pablito y Jota son de Chile, y si hay algo que nos une, es la cueca, ¿no? No vamos a hacer cueca, cueca chilena, porque bueno, me faltan un par de prácticas en la mano. Pero vamos a unirnos también, porque el arte, la cultura nos une, y vamos a hacer esta cueca que es patagónica, es de Don Abelardo de Puyén, se llama Mi Arroyo, va con palmitas desde casa nomás, ¿eh? Vamos. Atención, atención con eso, atención con eso. Vamos. Arroyo de mi pago Arroyo de agüita clara Que la lluvia y la greda La vuelve en valla Que la lluvia y la greda La vuelve en valla Que perduren las nieves Que te alimentan Temo que si te falte Me olvide ella Temo que si te falte Me olvide ella Una vez en tu orilla Nos conocimos Bebimos de tus aguas Mi arroyo Y nos quisimos De nuestro amor sureño Vos sos testigo Segundita nomás Venga compadre, para acá Venga compadre, para acá Como tus aguas Que la lluvia y la greda 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 De verdad Estar lejos de casa Pero sentirme también en casa Con esta fiesta De los provincianos Porque muchos y muchas Hemos seguido nuestros sueños Hemos elegido otros rumbos Y bueno, así nos encontramos En el arte, ¿no? Me despido con esta canción Nos despedimos Nos despedimos con esta canción Es una chacarera Que le da el nombre a mi disco Se llama Flor del Cemento Y es una canción pensada Sobre todo para que todos y todas Podamos desde donde nos toca Aportar a que la realidad De los niños de la calle Vaya desapareciendo, ¿no? Que todos y todas Aportemos a que las infancias Sean dignas, ¿no? Y que no quede solo en sueños Todo lo que ellos anhelan Sino que puedan realizarlo En mi caso, por lo menos Agarré una guitarra Desde muy pequeña Y eso me ha permitido Estatar de compartir con ustedes Estas canciones Muchísimas gracias A MUNAI Producciones Fernanda Escalante Camila Cabrera Mucha gente que Ustedes no ven en pantalla Pero que está poniendo al corazón Su tiempo, su trabajo Así que gracias A toda la gente de Berizo Todos los trabajadores y trabajadoras Muchísimas gracias Mi nombre es Jolie Campos Buenas noches No sé si alcanzar la luna O correr detrás del sol Pero sé que vos sos simple Basta mi pobre canción Tus ojos llenos de miedo Van buscando una ilusión Tus manos pobres de juego Desmoronan la razón Aunque rime cualquier verso Palabras me faltarán Para plasmar la impotencia Que tu realidad me da Sueña, corre, ríe, juega Pisotea la oscuridad Que tu sonrisita aleje De tu lado la maldad Segundita con palma Desde casa, vamos Esa flor que me ofreciste En el surco me dirá Cuántas espinas marcaron Tu injusta soledad Abres tus manos vacías Mendigando solución A tu pobreza que grita el mundo Desde un balcón No es capricho ni reproche Lo que siente mi razón Hay mucha gente que oye Y que no ablanda el corazón Sueña, corre, ríe, juega Pisotea la oscuridad Que tu sonrisita aleje De tu lado la maldad Muchas gracias Gracias Otra, otra, otra Gracias 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 Gracias